Y cuando nos besamos eso fue candela Y aquí ando en lo oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fui más capela Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe de lo que se perdió Le chorrate bien rico cuando el dana martilló Dándole trá, 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 trá Trasta que amaneció Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subí un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ya no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea gorda se puso los guantes Y cuando sale sola Donde llega el CELCENTRO Y cuando sale el CELCENTRO Y cuando sale la carta que te fuiste ya no vuelve Y cuando sale la carta que te fuiste ya no vuelve Y cuando sale la carta que te fuiste ya no vuelve